Música Cuando se da el acordeón, se me enchina hasta la piel Cuando se da el acordeón, se me enchina hasta la piel Le falta el corazón, cuando en el mago te viene Le falta el corazón, cuando en el mago cambia En el mago, el corazón, cuando en el mago cambia En el mago, el corazón, cuando en el mago cambia El barco del señor La recopilación se gana ¿Quién se escucha? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Lorena! ¡Vamos, Lorena! ¡Vale que anda buena, señora Lore! ¡Órale! De parte del cielo, Lorenzo A su señora mamá, el señor Elba Vázquez Para que sigamos bailando Para que se llama El colarence El colarence El colarence El colarence El colarence El colarence Lo que dijiste que dijeron descarado Por que se me aconseja el colarence ¿Dónde dijiste que era un descarado? Porque te repuse, te colaré ¿Qué es la rosa, te colaré? 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 ¿Qué es la rosa? ¿Qué es la rosa, te colaré? ¿Qué es la rosa? ¿Qué es la rosa, te colaré? 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 ¿Qué es la rosa? ¿Qué es la rosa, te colaré? ¿Qué es la rosa, te colaré? ¿Qué es la rosa, te colaré? Y en la paz y caballeros, señoras y señores, en ese nombre de los estados, el niño consentido, el niño guapo, y que se escuche grito, grito, grito. Bien, señoras y señores, damas y caballeros, vamos a continuar.